Los zombies tomarán Paterna el próximo 1 de julio para participar en un juego de supervivencia que durante 7 horas transformará la ciudad. Los perros potencialmente peligrosos ya lideran casos de abandono en Paterna. Muchos han sido utilizados para la cría ilegal o para las peleas. Paterna presenta su candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2018. La localidad es la única de la comunidad que competirá con otras 5 ciudades españolas. El municipio ya comienza a ultimar los detalles de la Feria del Comercio, que tendrá lugar el 19, 20 y 21 de mayo, y en la que estarán presentes asociaciones y comercios, entre ellos Habitale Paterna. Hasta aquí las noticias de esta semana en Paterna. Síguenos en Youtube, somos Home TV y yo soy Irma Clemente, te espero el próximo viernes.